De las perfumadas corrientes de tu eternidad, dame de beber, oh mi Dios. Y de los frutos del árbol de tu ser, permíteme gustar, oh mi esperanza. De los manantiales cristalinos de tu amor, déjame beber, oh mi gloria. Y bajo la sombra de tu eterna providencia, permíteme habitar, oh mi luz. En las praderas de tu proximidad, ante tu presencia, haz que pueda vagar, oh mi bienamado. Y a la diestra del trono de tu merced, hazme sentar, oh mi deseo. De las fragantes brisas de tu alegría, deja que un soplo llegue hasta mí, oh mi objetivo. Y en las alturas del paraíso de tu realidad, permíteme entrar, oh mi adorado. Las melodías de la paloma de tu unidad, permíteme escuchar, oh tú el resplandeciente. Y mediante el espíritu de tu fuerza y tu poder, vivifícame, oh mi proveedor. En el espíritu de tu amor, manténme firme, oh mi auxiliador. Y en el sendero de tu complacencia, afirma mis pasos, oh mi hacedor. En el jardín de tu inmortalidad, ante tu semblante, permíteme habitar eternamente, oh tú que eres misericordioso conmigo. Y sobre la sede de tu gloria estableceme, oh tú que eres mi poseedor. Hacia el cielo de tu cariñosa bondad, elévame, oh mi vivificador. Y hacia el sol de tu guía, condúceme, oh tú mi atraedor. Ante las revelaciones de tu invisible espíritu, llámame a estar presente, tú que eres mi origen y mi elevadísimo deseo. Y hacia la esencia de la fragancia de tu belleza, que tú has de manifestar, hazme volver, oh tú que eres mi Dios. Potente eres tú para hacer lo que te place, tú eres en verdad el más exaltado, el todo glorioso, el altísimo. Gracias. 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 Gracias.